Señor profesor, señor ingeniero de la ley, señores de la autoridad del colegio médico, señor Miguel Mesa, pedidos compañeros, familiares, amigos. La verdad que no estaba en el programa, ha sido una sorpresa, pero sería motivo para hacer un recuerdo muy breve, profundo, nos ha ilustrado bastante lo que ha ocurrido con esta promoción, que en realidad ha cambiado la historia de la educación médica en el país. Y no solamente son los 45 años que nos conocemos, que hemos vivido juntos, tendríamos que agregarle los 9 años que hemos pasado en la facultad, y particularmente se me viene a la memoria, que en algunos casos agregaríamos unos 10 u 11 años de los estudios de primaria, secundaria y el consejarte, como es el caso, siendo actualista, de Carlos Caroso, Patricio Zahogal, Gustavo Sánchez Checa, ex alumno de Santa María, de manera que sumando todos los años pasan de 60, ya se imaginarán la edad de cada uno de ellos. Igualmente, veo en la lista a Alfonso Montaigne, Miguel Seminario, Víctor Emets, también, que tienen una buena cantidad de años juntos desde el colegio, mis alumnos de Champañón de Miraflores. Dicho esto, quisiera hacer un recuerdo muy breve, no triste, sino a Mariel de Alegria. Fuimos 24, pero 3 ya no están con nosotros. Se trata de Verna Guerrera, de Carlos Villanueva y de Primo Agustín. Igualmente, quisiera recordar a grandes amistades, personas que han tenido relación con nosotros, y nosotros en la promoción, y vuelvo a insistir en que es un momento de gozo, porque están con nosotros, y nosotros la recordamos con mucho cariño, a Checa, a Gladys, a Irene y a Mariano. No quisiera cansarlos con un discurso largo, ni hacer un recuerdo, y darles el currículum de cada uno de los compañeros, porque pasarían muchas horas. Sin embargo, tal vez muy bien, y saltante en la vida de cada uno de estos queridos compañeros. Daniel de Ancén, por ejemplo, estuvo en Francia, en México, aprendiendo, especializándose en la cirugía general, en la cirugía vascular, y vino a Lima, ingresó al Hospital Baiza, en donde ha sido premiado, en la ordenada hace poco tiempo, porque él ha sido el pionero de la cirugía de la paracocópica, fundamentalmente también en el Hospital Baiza. Chino de Ancén. Carlos Aguirre, nuestro buen novio, un hostalmólogo de prestigio, que ejerce en la química de Carlotano. Carlos Caloso, que le dicen. Estuvo mucho tiempo en Alemania, haciendo cirugía de vascular periférico. Soy testigo de su capacidad, de su destreza, de su pulcritud y limpieza en las operaciones. Tuvimos algunos casos en el Hospital de Luis Cayetano, muy muy raros, en los que acudí a Carlos para que los intervena. De manera que soy testigo presencial de sus actos quirúrgicos, casos que fueron presentados en congresos aquí en el país, en el extranjero, y que fueron alabados por colinas extranjeros por el tipo de operación que había practicado Carlos. Recuerdo mucho un tumor del cúrpulo carotidio, en el que no solamente exilpe el tumor, sino que coloca en reemplazo una arteria, una carótida, como un injerto. No está, me parece, su hermano, porque la amistad está trascendida también al aspecto familiar. Con Julio, su hermano, pues nos escribimos todos los días con correos científicos, culturales, médicos, en fin. Y una parte de estos correos toma también un capítulo especial en lo que llamamos los correitos, que son chistes inéditos incluso para Lima y que vienen del extranjero, con lo cual nos reímos mucho y estamos en contacto personal todos los días. Luis César Aragón, un gran ginecólogo y obstetra que culminó su carrera en el hospital llegando a ser jefe del departamento de ginecólogos y obstetrizia. Luis César, un aplauso para ti. Por eso también a Carlos Carosco, un aplauso para ti. Sigue Jorge Galarza, gastroenterólogo muy conocido y muy distinguido no solamente por la sociedad peruana de gastroenterología, del cual él fue presidente, sino por sociedades extranjeras. Jorge Galarza, gran amigo, gran compañero. Estaba también para venir esta noche Víctor Mitt, lamentablemente esta madrugada ha viajado a Buenos Aires a dar conferencias. Él es un dermatólogo no solamente clínico, sino que estuvo con sus maestros, don Pedro Aes, Javier de Estela, Julián García, de manera que también maneja la parte histocatológica. Además de esta subocación dermatológica, tiene otra que es un gran burrero, decimos burrero a los que nos gusta la épica, que es un gran conocedor del pura sangre de las carreras de caballos, propietario también, y muchas directivas de Young Club, por su conocimiento, la carrera de caballos lo ha designado en diferentes oportunidades, miembro de la Junta de Comisarios. que es la que dirige y vela por el espectáculo mípico. Sigue en nuestra lista Pedro Pachas, radiólogo que está en el Hospital Saogal. Sigue lindo, Ripamonti, Roca, un aplauso que ya se ha retirado tempranamente, cuando podía haber dado todavía mucho más, uno de los primeros y famosos cirujanos plásticos que hemos tenido en el Perú. Gracias, gracias. Tenemos a continuación a Carlos Saogal, cirujano pediátrico. además, Carlos, es un excelente cirujano, en las clases que teníamos con nuestros profesores, sin ánimo de herirlos, sin ánimo de modificarlos, él nos daba una segunda clase en el momento de recreo, prácticamente nos refería a la clase invitando al profesor. Muy gracioso, una facilidad para invitar y yo decía un brazo, ¿por qué no lo llevamos a que formen parte de los chistosos y una vena artística muy grande? Buenas gracias. Patricio Saogal, Reino, es un infidente y un humano general y con su especialidad en cirugía oncológica. De Patricio quisiera referirme a dos aspectos. En los primeros años de la década del 60 formaron un conjunto con Fernando Jorge, con Jorge Jaue, con Raúl Chieta y Maribel Freon, que se llamaban Los Cinco. grabaron un on-play de esos discos que son ahora actualmente una joya de 63 RPM y se presentaban y eran requeridos tanto en el Canal 4 como en el 5 cuando venían en esa época grandes artistas y invitados obligados del programa de Pablo y sus amigos y sus amigos que conocían a Pablo de Madre Goytia. Aparte de las canciones tan bellas que ellos interpretaban, a mí particularmente me gustaba el señorío con el que justamente hoy recordamos la Día de la Canta en Criolla, las canciones de Chabuca Granda en la cual realmente no los han superado. Hay algo más en los abogados. Hijo de don Alberto su abogado y de la señora Amalia Carreño nos recibían con mucho afecto en su casa cuando íbamos a estudiar y en la etapa previa de la formación de la universidad prácticamente todos los días nos reunimos en la casa de ellos pero hay un hecho muy singular en los abogados que sería muy interesante y muy importante que se conozca en el país y se conozca en el gremio médico. No creo que exista en todo el mundo en ningún país cinco hermanos médicos. Es una cosa digna de formar parte del rey conines Alberto Patricio Jorge Jaime y Luis Francisco que están en Estados Unidos pero es muy difícil creo que se puede encontrar en el planeta que cinco hermanos sean médicos. Patricio y Patricio gracias. He dejado prácticamente al final a Alfonso Montaño y a la con Alfonso pues tenemos también una gran amistad un gran acelto como con todos los miembros de la promoción hablamos dos o tres veces por semana nos hacemos bromas pero siempre sin ese tipo de bromas insultantes sino de humor que la fastidaba de hace muchos años más de 30 él estuvo un pase muy fugaz por la marina muy poco tiempo y yo por castillarlo en aquella época en que se circulaba en Lima con la etiqueta roja o con la etiqueta verde creo por años 73 74 que éramos obligados un día no manejar si no tenía la gran gentileza de buscarme en casa y me llevaba al hospital y me devorría y yo le decía a Chiro un día le vamos a quitar la camisa porque tú debes llevar una camiseta a un pueblo que dice Alfonso Montaña y Vidal más que médico un marino a Cartacabal bueno pues Chiro no se quedó con esto estaba con la puya hasta que un día me dijo ya tengo para ti otra así que si tú me dices esto yo te voy a contestar un chiro de Reza Gabaldía el médico más travieso así que con esa cuando nos llamamos por teléfono salimos con estas cosas y pues pasamos momentos muy gratos Alfonso pues tuvo hechos muy importantes también para nosotros estábamos en el cuarto año de medicina sabíamos que Alfonso estaba muy enamorado de Marilú y un buen día la salía de clases me dice quiero hablar con ustedes todo y todo preocupado ¿qué pasa Chiro? me dijo ¿en quién sería mi caso? estábamos en el cuarto año de medicina y Chiro se casó y tiene un barco constituido muy católico con con unos hijos y unos nietos maravillosos cede su solidaridad con el prójimo su asistencia a centros católicos donde presta servicios a don Oren su especialidad al lado de su padre un gran traumatólogo distinguido en el Perú y en el extranjero con las condecoraciones más altas llegó a ser general y director del hospital militar y finalmente pues en la lista estoy yo qué pena porque no me puedo elogiar pero se me ocurre contarles una anécdota regresaba a Alemania después de haber terminado mi especialidad de otro reino de la neumología y en el vuelo a Lima sube a Madrid un pariente de Martín mi mujer mi esposa que terminaba su servicio diplomático encargado por su país y ha llamado por su cancillería para hacerse cargo de otro puesto luego de los saludos y recuerdos y cuanto hay hicimos el vuelo juntos y me dice en el vuelo está viniendo en primera Pablo Neruda dijo lo quiere conocer por supuesto le dije sería un gran honor en aquella época yo había un parado en San Juan de Puerto Rico así que ahí hicimos una parada muy breve y ahí aprovechó para presentarme a este me guste hombre y la primera palabra de él en toda la forma como hablaba de ser emocionante me dijo qué cosa había hecho lo que me dedicaba me dijo pero ustedes tienen una terminología una palabra de su especialidad muy rara muy difícil le dije así le dije es más seguiendo a colación esto le dije es cotorrinolaringología y broncoesofagología en esa época era así de que se le abre la broncoesofagología ha pasado una parte a los neumólogos y otra parte a los que hacen digestivo y nos dice bueno el tiempo es muy corto pero va a haber otra parada en Bogotá y sería pues imperdonable que no bajáramos a tomar un tinto yo les invito así que efectivamente llegamos a Puerto Bogotá a Puerto Bogotá le pusieron la fuma roja en primera era un embajador en Francia de su país así es que fuimos a tomar el tinto el tinto no es como ustedes pueden creer ese jugo ese néctar esa esencia que procede de las uvas y que Dios trajo el vino al mundo y ustedes que han venido por acá también van a tomar vino y el que no toma vino pues entonces como dice el dicho para que vino no era vino es el café y en Bogotá en Colombia en sí en todas partes en los hotelos y los hoteles está el café a disposición y cuando uno le visita a alguna familia pues después el saludo y el otro pues ahora me dice ¿quieres un tinto? ese café así que sería muy impedulante de mi parte decir que estuvimos conversando no yo le preguntaba porque quería saber de él su evidencia su experiencia en fin o sea que fue una lección que nos me dio a mí le pregunté sobre su libro más famoso que en ese entonces 20 poemas de Morio una canción desesperada la había escrito en las lecturas de Machu Picchu que ha sido traducida en todos los idiomas realmente muy muy famosa esta fue una de poema de Pablo Neruda me dijo que el año de 1966 también estuvo en Lima invitado por otro amigo entrañable de él Ciro Alegria había dado conferencias en San Marcos en la Universidad de Ingeniería que había tenido la gran satisfacción de haber cenado invitado por el presidente de ese entonces el señor Belabunde y lo más grande que había recibido en su vida él que había tenido homenajes por cientos por todas partes él dijo no han premiado al hombre no han premiado porque también era diplomático han premiado mi poesía el Perú me ha dado la orden del Sol un hombre que realmente quería mucho al Perú y en ese momento me habló de algunas cosas que después encontré en uno de sus libros que quedó grabada probablemente yo no lo pueda decir con las palabras con esa elocuencia de este hombre Néstor de Reyes como él en la vida real y era más o menos así cuando los conquistadores tan todos llegaron a esta parte del continente arrasaron en sus expediciones por las cordilleras por las crestas difíciles de sus tierras con todo de su cultura de su cultura la tribu idolatría se llevaron el oro la plata las joyas se llevaron alimentos la papa el maíz el cacao el cacao el ají el tabaco negro alimentos que siglos después dieron al mundo la oportunidad cuando hubo hambruna de poder ayudar a esos pueblos nunca se vio nada tan terrible un apetito voraz que no se ha descrito en mi historia en otras partes se llevaron todo si me dijo se llevaron todo perdimos todo si perdimos todo pero por otro lado ganamos ganamos mucho más que eso yo le pregunté que cosa don Pablo me dijo ganamos la palabra ganamos el idioma eso no tiene valor eso es mucho más de lo que se perdió tiene razón con ese idioma que nos permite leer que nos permite escribir con ese idioma con el que me he podido comunicar con ustedes y es lo que yo quería decir con esas palabras por eso mi herida vice decana con felicidades don señor Miguel compañeros queridos familiares y amigos la presencia de ustedes en este homenaje el que nos hayan acompañado en estos momentos de gran gozo para esta promoción hace que de lo más profundo de mis sentimientos surjan estas palabras muchas gracias 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 Gracias.